Que gusto que continúe con nosotros en este corte informativo de RealidadOaxaca.com Nos vamos directo a la información y es que mire, el reportero del asfalto este fin de semana anduvo con todo y nos trae la siguiente información En el andar del reportero del asfalto, mire Se fue allá por el Zócalo a la Alameda del León para ser más exactos Y es que unos angelitos que muestran alegría allá en la Alameda del León Tuvieron una sana diversión para grandes y pequeños En otra información el reportero del asfalto Don Carlos Alvarado se fue también al Zócalo de la ciudad Pero un poco más tardecito y es que más de 20 escuelas particulares participaron en un bonito concierto navideño En el Zócalo Oaxaqueño y todo esto fue un éxito en donde recibieron muchos aplausos Y en una información no tan amable el reportero del asfalto nos dice que a muy tempranas horas de la madrugada Fueron desalojadas personas que se mantenían al lado del ex palacio de gobierno Pero dejaron sus pintas así como lo ven estas imágenes Y transcurriendo en su fin de semana el reportero del asfalto no descansa Y es que jóvenes del colectivo Barro Negro mostraron una obra teatral llamada Ni Una Más Entre ellas figuraron tres personas Liz, Tlauí y Escabí Esto fue allá en frente de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán Tlauí y Escabí Y mire usted en otra información del reportero del asfalto Se fue otra comida en donde estuvo ya de invitado prácticamente Al lado del presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino El señor Pedro Cabañas Y es que nos dice que va a abrir un canal de comunicación entre los medios Entre los medios de información vamos a ver que sucede Y en estas imágenes también vamos a escuchar lo que ahí aconteció Hay más delinquencias Entonces realmente no va a ser fácil y no va a ser nada más La autoridad no va a ser nada Tenemos que hacerlo todos juntos La sociedad y los demás gobiernos Y eso nos espera Desgraciadamente hasta ese grado hemos llegado Las autoridades anteriores que han pasado Han dejado todo a lo mejor Y pues realmente no se han dado cuenta la gran magnitud De afectación que le estamos haciendo a nuestros jóvenes A nuestros niños Y bueno así llegamos al final de su corte informativo Un corte informativo más de RealidadOaxaca.com De esto que ya estamos informándole a usted En el momento, al minuto Esta gresca que se suscitó en el Zócalo Capitalino Hasta el momento Pues hay daños graves Algunos comerciantes Esperemos que no haya heridos Mañana le vamos a tener La información más exalta y oportuna Ya que nuestro reportero estrella Naum Villavicencio Estuvo ahí en el lugar de los hechos Mandándonos información de primera mano Usted lo puede también checar En la página principal de RealidadOaxaca.com Ahí va a encontrar toda la información Al momento Mañana le vamos a tener las gráficas El video Los audios De todo lo que aconteció Por allá en el Zócalo de la ciudad Por lo pronto yo me despido No sin antes recordarle también Que de lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde El informativo Realidad Con Don Víctor Castillo Y Claudia García En donde lo van a mantener al tanto De la información A la hora de la comida Ya sabe Tenemos una cita De lunes a viernes En el área de radio Con Don Víctor Castillo Y Claudia García En el informativo Realidad Yo me despido No sin antes agradecer La colaboración de nuestro equipo de trabajo A Don Víctor Castillo A nombre también De el reporte del asfalto Carlos Alvarado De Nahum Villavicencio El reportero estrella Y Claudia García Allí en la edición De redacción En el estudio de ustedes Soy Roberto Vázquez Y mañana no se olvide Que tenemos una cita En un corte informativo más Aquí en RealidadOaxaca.com Muchas gracias www.realidadOaxaca.com El acontecer diario El pulso de la entidad Los actores políticos y sociales Están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias Realidad Noticias